Está pasando ahora. Saludos amigos, soy Ana Rocina Troncoso para comentarles lo que está pasando ahora. Una ambulancia que trasladaba a un quemado desde Higüey hasta Santo Domingo se volcó en la autopista Las Américas y tenemos allí en vivo a nuestra compañera Claudia Rodríguez con el reporte. Adelante Claudia. La autopista Las Américas donde en estos precisos momentos se volcó una ambulancia que procedía como ya escucharon desde Verón con un paciente completamente quemado. También nos informan que su esposa y su hija fueron afectados. Aquí también vemos una paramédico que producto del accidente pues al parecer se lesionó. Inmediatamente llegaron unidades de la AMET aquí a socorrerlo. Otros socorristas también. Hay que destacar que la ambulancia que al parecer pertenece al Ministerio de Salud Pública en el este pues se volcó justamente dentro de un pozo. Vemos aquí a uno de los auxiliares. Ella al parecer sufrió fuertes lecciones. Inmediatamente repetimos una ambulancia se volcó en la altura del kilómetro de Las Américas próximo al peaje. Ya han llegado algunas unidades. Pues ahí viene justamente una ambulancia del cuerpo de bomberos de Boca Chica. Ella está tratando de la están reanimando un poquito. Se le nota adolorida producto de la volcadura. Bueno, acaba de llegar la ambulancia del cuerpo de bomberos de Boca Chica. Ellos serán trasladados a un centro de salud. Repetimos, una ambulancia se volcó próximo al peaje. Vamos, próximo al peaje de Las Américas con un paciente completamente quemado. Se llevan a la muchacha. Llegó otra ambulancia de las que están ubicadas aquí. ¿Cómo te sientes? Dime. Venían rápido. ¿Cómo te sientes? Ella quedó cortada con la cabeza para abajo. ¿De dónde venían ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? De Higüey. De Higüey. Hubo una explosión. Y nosotros lo traíamos para acá. ¿En la ambulancia venían? Y se volcó. ¿Y a él qué fue lo que le pasó? Eso fue en Verón, que tuvo un incendio. ¿Él es tu esposo? No. Somos de una misma congregación. Y entonces la ambulancia se volteó aquí. La ambulancia se volteó y allá en Higüey están los otros tres. Dos hijos y la mujer de él, grave, que no hagan ambulancia todavía. Bueno, aquí vemos los paramédicos del cuerpo de bomberos de Boca Chica, sacando la camilla para trasladar al señor. Esto se produce bajo una fuerte lluvia. Está lloviendo mucho para esta parte del este de la República Dominicana. Él está siendo auxiliado por paramédicos. Díganos aquí en detalle qué ha pasado. Aquí observamos que se volcó una ambulancia que procedía de Verón. Sí, correcto. Procedía de Verón, de acuerdo a la información que da el conductor, es una persona quemada, con quemadura que veo ahí de tercer grado. Seguramente, creo que lo llevaban al Morgan. Y el producto quizá de este pedazo, quizá está un poco rebaladizo, fue el agua, produjo que la ambulancia se volteara. Pero lamentablemente, gracias a Dios, no tenemos personas aquí muertas. No hay muertos. Simplemente los ocupantes de la ambulancia que están mal lesionados. Pero nada grave en realidad. ¿La ambulancia era manejada por la joven? No, el conductor es el masculino, el joven que está ahí. Ah, era por el joven, no por ella. Ella venía técnico, ella es como una paramédico. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Su nombre, comandante? Coronel Ramo Álvarez. Bueno, gracias al Coronel Ramo Álvarez, de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Mientras tanto, pasamos con ustedes a los estudios. Y más adelante, le llevaremos ya detalles completos sobre este lamentable accidente. Bueno, muchísimas gracias a Claudia por este reporte desde la autopista Las Américas con algo lamentable que ocurrió. Señores, recuerden, está lloviendo mucha prudencia al retorno a Santo Domingo. Hacemos, o bueno, seguimos más bien con la programación de NSDN. Mantenga la sintonía con nosotros.